Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiVue, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Incluir a aquellas personas y tratar de incorporar este lenguaje inclusivo, está buenísimo que nos den herramientas. Y además, algo muy importante, va a haber dos charlas propias del programa de difusión que están destinados a vocación para los estudiantes. Y no dejemos de sonreírle a la vida, para poder construir un mundo más justo, más humano y más fraterno para todos. Ver muy bien a la audiencia, a quién le estamos hablando, y ahí pensarlo como un acto de comunicación, no tanto científico, digamos. Ustedes en este espacio se van a enterar, como siempre, de las últimas novedades que están sucediendo en nuestras universidades públicas. NotiVue, sábado a las 21 horas, por TV Universidad.